Hola a todos, espero que estén muy bien. Vengo a contarles de la semana del 22 al 28 de noviembre. Pesos que caen y espacios que se abren. Bueno, venimos del eclipse de luna llena en Tauro, que fue el viernes pasado. Y quizá por eso muchos de ustedes se sienten como movidos o extraños, porque en la temporada de eclipses, y sobre todo cuando estamos muy cerca de los eclipses, de estos eventos, nuestro cuerpo reacciona de cierta forma. Hay personas que no pueden dormir, hay personas que se sienten muy intranquilas, y esto empezará a mermarse y a sentirse un poquito mejor cuando salgamos de los eclipses, pero todavía nos falta el de diciembre. Eso no quiere decir que es algo malo, que tenemos que estar predispuestos, pero tal como les comentaba antes de que empezara justo la temporada de eclipses, es un periodo para tomar más atención de nuestras necesidades básicas, escucharnos, atendernos, porque estamos en un momento donde ciertas cosas se terminan para que otras cosas empiecen. Y creo que lo principal en todo esto es nosotros estar claros en que ya no queremos más. Como todo eclipse de luna llena, marca un final. Si ustedes ubican la zona Tauro en su rueda zodiacal, y dicen, bueno, es la casa 3, la casa 4, cuáles son los temas, van a empezar a notar pronto, antes de que se acabe el 2021, un corte a la continuidad o a lo típico que sucedía o cómo se daban las cosas en esos temas. No se asusten. Esto es para crecimiento y para evolución. Bien. Quería empezar con eso porque a lo mejor todavía están sintiendo como esa movida del eclipse. Ahora, el domingo el Sol entró en Sagitario, y con el Sol en Sagitario hay un shift de energía, eso sí, sin duda. Según la Kabbalah, el mes Sagitario es el mes de los milagros, es el mes de la luz, el mes en el que encendemos luces y vemos todo un poco más iluminado, aunque en algunos lugares tenemos, en verdad, cada vez menos horas de luz, ¿no? Y más horas de oscuridad. Pero es la temporada del compartir. Y bueno, aparte de eso, socioculturalmente tenemos esta idea de que vienen las fiestas, sin duda, vienen muchas fiestas, y tenemos como un poquito más de ganas de conectar con otras personas. Ok. Si ustedes están prestando atención a la astrología, y si no, yo les echo el cuento, desde mayo de 2020, el Nodo Sur está en Sagitario. El Nodo Sur es un punto matemático donde ocurren eclipses, y por ese punto, ese punto indica que por ahí estamos soltando, ¿ok? Entonces, arranca la semana, el Sol ya está en Sagitario, el 24 de noviembre Mercurio entra en Sagitario, y tanto el Sol y Mercurio caen en el Nodo Sur en Sagitario, que ya está terminando su tránsito por ese signo, porque en enero el Nodo Sur se va a ir a Escorpio. Entonces, arranca la semana y tenemos como que, ¡ah! mes Sagitario. Sol y Mercurio en Sagitario. Bien, si Sol y Mercurio están caminando toda la semana en Sagitario, queremos comentar, queremos compartir, tenemos como un megáfono pegado a la boca, queremos hablar a lo más alto posible. Y, miren, el problemita de Mercurio en Sagitario es que entre lo que piensa uno y lo que dice no hay filtro, porque una de las caídas o de las situaciones del signo Sagitario, y no me estoy metiendo con las personas Sagitario, es que somos muy francos y metemos la pata hasta lo más profundo. Pero bueno, toda la semana Sol y Mercurio caminan juntos, que es que queremos hablar así en grande y queremos compartir, pero ambos van a caer en el Nodo Sur. No es nada malo. Como el Nodo Sur en Sagitario está llegando a su final, hay un proceso de aprendizaje que empezó en mayo 2020 y está llegando a su final. Entonces, esta energía mezclada con el eclipse de luna llena en Tauro, que acabo de hablar un poquito de qué se trata, nos hace entender que, ni siquiera con rabia, una cosa es decir, no quiero hacer más eso, muy diferente a decir, ¿sabes qué? Hice todo lo que pude en esa situación, o aprendí todo lo que tenía que aprender en ese proyecto, o oficina, o empresa. Yo creo que me llegó la hora. Yo creo que sí, que ese peso que tenía de probarme, de demostrar que podía ser de cierta forma, de formarme o de retarme, ya no lo tengo. Ya no tengo ese afán. Siento que sí me probé lo que me tenía que probar, o que aprendí la lección que tenía que aprender, y que algo me está moviendo a otro lugar. Quizá no se van a mover de lugar esta semana. Quizá hay que darle un poquito más de tiempo a esto de los eclipses, y van a verse en esto como que tomando la decisión en diciembre, y moviéndose en enero, febrero del próximo año. Pero hay como una sensación, como una sensación de merecimiento interno, que cae, y uno dice, ¿sabes qué? Sí, pesos que caen, y espacios que se abren. Con esto también puede ser una semana en la que tienen conversaciones muy honestas, y escuchándose hablar, la otra persona, ustedes dicen, si me escucho, me escucho, me estoy diciendo que no quiero más esto, me estoy diciendo que quiero un cambio, como que realmente escucharme. Y es un momento en el que escuchar a otras personas es parte de ese regalo de compartir y de luz que destaca diciembre. Diciembre no solamente son regalos tangibles o materiales, también el regalo de la presencia. Y esta semana es súper, súper, súper importante. Entonces, hay como una sensación, les digo, de una lección que se cierra, de algo que nos sentimos listos para soltar, que sobre todo en los últimos 19 meses hemos estado trabajando demasiado en eso, cuando empezó el nodo sur en Sagitario, estábamos empezando la pandemia, y quizá estábamos muy abrumados, pero hay algo que ya entendimos. Y eso no quiere decir que estamos listos y superados, escarchados, dominados. Vienen otras lecciones, pero diferentes. Y eso no está nada, nada mal. Hay otros eventos interesantes esta semana, y por eso les espero en el horóscopo extendido en mi página, miastral.com. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.